Hola, mamá, papá, mamá, papá, ¿dónde están todos? ¿Vos? 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 Megan, hola, hola, Rod, tío Frank, tío Frank, tío Frank, ¿es una broma? Megan, Lini, ¿están jugando? Es solo mi imaginación, es solo mi imaginación. Los autos están aquí, no fueron al aeropuerto. Por fin desaparecí a mi familia. Kevin, eres un completo inútil. ¿Sabes, Kevin? Eres lo que los franceses llaman les dan con petón. Kevin, quiero que te coma mi tarántula. Kevin, eres todo un desastre. Hay 15 personas en esta casa y tú eres el único que tiene que causar problemas. Mira lo que hiciste, pequeño cretino. Hice desaparecer a toda mi familia. ¡Yau! 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 ¡Yau!